Hay quienes dicen que todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Un angelito que nos dista los actos de bondad y un diablo malvado que nos induza los comportamientos más terribles. Una lucha constante entre estos dos personajes que constituye nuestra conciencia. La chirigota de los verdes en este 2014 va a enfrentar a siete dulces y amables angelitos con siete y pícaros e infernales diablos en una lucha constante entre el bien y el mal. Allá por el mes de octubre se anunciaban para este carnaval como el bueno, el feo y el malo. Pues bien, después de ver nuestro pasacalle, nos sigue quedando la duda de quién será ese que llaman el feo. ¿A quién intentará calentar la cabeza? ¿De qué personaje será su lado bueno y su lado malo? ¿De quién estará la voz de su conciencia? En un instante saldremos del encanto cuando se abran estas cortinas y disfrutamos un año más y para alguno de sus componentes ya van más de veinte del ingenio de esta veterana chirigota con música y letra original de Pepe Vico y Fran Reyes, el bueno, el feo y el malo. ¡Gracias! 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 a vivir siempre en el cuento, ahí me ha dejado sin argumento. La venta me ha cedido, otra vez por septiembre, se me acerca el oído y me dice insensado, este año no puede, pero la tentación, que sabe mis debidades, me dice cierra los ojos y piensa un febrero sin tu carnavales. Madre, que mi ángel llegó y el demonio que venga, ay me caches la magia, me vuelvo a enganchar otro baño en la fiesta. Madre, que mi ángel llegó y el demonio que venga, ay me caches la magia, me vuelvo a enganchar otro baño en la fiesta. Madre, que mi ángel llegó y el demonio que venga, ay me caches la magia, me vuelvo a enganchar. Madre, que mi ángel llegó y el demonio que venga, ay me caches la magia, me vuelvo a enganchar. Si es que mira que se lo diga a vos, toda la vida dentro de su cabeza, que yo soy el que le provoca la migraña, porque la pierda, la pierda, la pierda, el cerebelo, mira que se lo diga a vos, que la gente del pueblo está pendiente de ti, que tienes que tener mucha vista, que como no tengas, ¿No tiene vista ninguna? ¿Qué es vista divista? Tienes que tener vista. Si yo le pincho llega a vos, a mí no llega. Tienes que tener vista. Gracias. Lucha por huelma, llévala en volanta, hasta la estrella de una caricia, que no quiere ser maltratada. Por ella tú eres lo que eres, por eso mereces que seas respetada. Mentira, 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 ella es tu querida, tú vives la vida que es todo, la cuatro años, ella es la llave de tu futuro, la cerradura del pasado. Que vuelva a él, tan solo el primer pedaño de tu escalera, y tú, que debes subir encima, pa' que bandera, que te la junta, te vea algún carro. Ay, por mí lo bendito, tú no le harás caso a este pobre diablo, mírale a los ojos a este pueblo tuyo que ha votado por ti. Si tu razón pelea por sentimientos contradictorios, no olvides que lo ganas por vuelvo es tu patrimonio. Así que piensa como quieres que te recuerde tu pueblo, si como un ángel o un demonio. ¿Lo ha alterado? ¿Lo ha alterado? Es que para el día que no nos enteramos, bien, yo sí sé por qué no nos enteramos, bien, van a estar bien aquí yo. Si es que te lo ríos lo he visto a ti Si me duele la voz de mi espinchao Si es que te lo ríos lo he visto a ti Si es que te lo ríos lo he visto a ti Si es que no te he visto Tanto pañal, tanto pañal Y es que no te he visto Hay que limpiarse por ti Papá, mi hermano, carnavalero El que me echa un pulso Cada fepeo oye de mi boca Y aunque el carnaval no enfrenta Que pero impaciente, rucota Y a tu chirigota que aquí se presenta Farsante, farsante, farsante Muchos camaradas, un golpe de espalda Y ahora va, mono al peo Y en el concurso, sonrisa falsa Menudo, tonto, queda friero Y criticar, que vaya genario, cude Que vaya letra, que voz Que tanto cantar por actos y no se llega Que poca gracia en el rectorio Lo importante, amigo, es estar unidos Por la serpentina Quien mata, quien gane, quien mata Quien pierda lo nuestro, el amor El carnaval, queramos o no queramos Y nos condena Y ese veneno que nos separa No hay cadena Porque tú eres mi hermano Que cobras mi hermano de sangre De sangre roja Chiri o pedra Chiquito, tienes que arreglar el verde de tu cabeza Tienes leado ahí en el área del bloque Si te atras lo lea, voy a aguantar a más Pacharán ¡Pacharán! 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 Llega el mes de miedo Y sin cadena Abajo en el colegio Un frío que pega a los niños tiritando Recorte y euros que faltan Que nadie me explique el dinero De nuestro impuesto En que se lo matan ¡Qué punto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Abre ya los ojos Que a vuelva llegan fondos para con Está importante Como el Museo del Pajarillo Que nadie sabe Pa' lo que vale Como ampliar Aquella oficina grande en la garecera Y así Tirar un millón de euros a la pacerera Tanto edificio Pa' cuatro datos Que no se te olviden los mileros De euros para las asociaciones Para que sus miembros se vayan De viaje a torres en el mar Y aquí a ver En un pueblo donde hay gente que pasa hambre Que están tirando el dinero al puerto A los gobernantes Y si alguien hace Levanta la boca No calla la boca Haciendo obras La cita de padre ¡Ves tú, hijo mío! Como al final te has sacado con los colores Que si te lo estoy diciendo Si es que no Si es que no No te vayas para Que no te manda más que pasar Que eres un picho poblano Al final te van a sacar los colores Y van a quedar mi lección Delante de toda la gente Mira, pero ¿Se separan las chochis? Yo no sé si es bueno Yo no sé si es malo Juga conmigo El churreteo que me ha encontrado Yo no sé si es bueno Yo no sé si es malo Han jugado conmigo El churreteo que me ha encontrado Cuando tocó el gol No hay navidad Paquillo en el mar sol Se asomó La calle parecía una verbena Desde la fiesta del piano Había visto su puerta llena La nieve tan contenta Porque había dado el primero Pero el de mano Y el niño segundo estaba allí Todo el mundo Y tanto bien Lo merece tanto dinero Por cierto que ya le vale Tenemos dentro un ángel bueno Todos tenemos dentro un ángel malo Todos tenemos dentro un ángel malo Busca tú mismo el churreteo que me ha encontrado, no sé si es bueno, no sé si es malo. Busca tú mismo el churreteo que me ha encontrado, resulta que acabando se encontró, ahí en la carnera de Jesús, hueso enterrado bajo la calle, y así vi todos de pronto son anteriores a Juan Morales. No es tan investigado que no me encuentran ninguna prueba, lo único que es cierto, analizando la situación, que son huesos de bambi que no es mujer bajo la acera, se conoce que antiguamente ya había sortero en la Plaza Nueva. Bueno, estaba allí el concejal que nadie puede negar que está de buena acción, y dijo el chaparrillo, los huesos hay que guardarlo, y hasta que salga el cocido vosotros aquí seguireis acabando, que le vamos a tener un cocido con su vida y con su gargazo. Todos tenemos dentro una de huevo, todos tenemos dentro una de mal, todos menos vuelta ni a usted, 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 porque pa' qué quiero un ángel, si ya somos ángel, vámonos. Gracias, que bueno, yo no sé si el malo, jugan tus hijos en churreteo que me han costrado. Gracias, que bueno, yo no sé si el malo, jugan tus hijos en churreteo que me han costrado. Siempre navega un poco en internet y tiene cuentas en una red social La gente abre grupos culturales y ahora está nuestro pueblo lleno de grandes intelectuales Tenemos al que hecha fotos como si fuese un cuadro pintado Hay una escritora y otro que pinta con bolivín Hay grandes historiadores que buscan fotos de antepasados Se ve que le sobra tiempo a los que trabajan en el juzgado Son lo mejor, de lo mejor, de entre ellos se echan piropos de noche y día Y mira si se echan flores y a mí la tanta varía Que si alguno se diga un perro, clasifica como poesía Y le hace un probante para explicarte lo que en teoría Todos tenemos aventuras de bueno Todos tenemos aventuras de malo Todo menos bueno, a mí no sé, a mí no sé, a mí no sé, a mí no sé, a mí no sé Bueno, ahora es cuando le vamos a poner el mostachillo de vista Pero como se está abriendo Nos lo vamos a guardar por mañana para alucinar Le vamos a dar cera otra vez para que se entiende Que forma cerumen y un ángel no me panderá en la mía A mí No te quedan tan holgadas a las mías y a todas pruebas No voy a hacer el chiste de que estoy guano, pero no me entiendo que siempre yo hago lo mismo Pero mirá, este año me voy a estar Y en este año no me pasa Pero voy a decirlo, pero lo que dice siempre es No, esto es un día Cuando te lleva algún buen meño a tu despacho Tú lo atiendes con amor y con agrado Pero tú piensas por eso, pero a punto que yo estaba aquí ¿Qué importa a mí si se ha metido en su lice? Por fuera, di que te importa y a lo que pida, dile que soy Cuando se va, piensa pa' mí y el niño más tonto se acaba de vivir Que lo importante es quedar bien con todo el pueblo Porque para quedar mal ¡Afufa! ¡Achafatrillo! Lo bien si no lo digo, 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 lo bien si no lo digo Yo soy racista, su lado pueblo y su lado malo, lo que tiene eso no puedo decirlo Que si lo digo me cuesta un cago Lo bien si no lo digo, 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 lo bien si no lo digo La gente se piensa en forma que aquí hay que mandar soy yo Yo solo pongo la cara y el culo en el sillón Que va a dar con espinosas y la gente no lo sabe Controla el ayuntamiento entre partido y partido mal Lo bien si no lo digo, 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 lo bien si no lo digo Ahora el izquierdo anamiga, está jugando con todo Y el más claro de el acerto, mi primo, Raco Mich 않은 Él se ha tomado muy en serio, el juego de su partido Se plantó donde tenía la sede, le han montado con rey el ritmo No pienso y no los digo, no pienso y no los digo Y ahora como no hay nada, no hacemos huerto social Le damos a quien nos pida un cortadillo, maquilloso siempre Desalentino del Papa Madre Bilbo perfectamente No pienso y no los digo, no pienso y no los digo, no pienso y no los digo El castillo está precioso, lo hemos hecho visitable. Buena idea del alcalde poner dos guías en la puerta controlando a todo el que pase. ¿Cómo tienen los alumnos de partir? Abre la muralla. ¿Cómo tienen los alumnos de partir? Abre la muralla. Cierra la muralla. ¿Cómo tienen? ¿Cuántas rapas? ¿Sí, por mí? Abre la muralla. ¿Cómo tienen? El que diseñó el parque, yo saludable, en el alto de los llazos, su huevo moreno ahí. Cierra la muralla. ¿Cómo tienen? Las angelitas del escaparate de José A. En torno a la muralla. Cierra la muralla. Y que era la muralla. Y que era la muralla. Cierra 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 la muralla. y su boli, cabrita y guarijá, lejano y los sotén, el roborete y el chochi, la curra y la maluga, el enroque y el lomo, el melocotón y el barrajo, los caños y el balsón, la tele y su foto, el cebollado y el mesato, el chirre y un llamador, nadie los podrá separar, porque son la esencia de este pueblo, el ADN del buen peño, la historia presente, evocan recuerdos, momentos y gente, siempre juntos van, son un par, y yo no sé por qué me estoy acordando de don Manuel y de Alfonso el Largo. Esa chica me ha dejado aquí, te enseñaste inglés en la escuela de idiomas, y ahora está medio pueblo que se da tortas por un diploma, vamos a ver, el ID hace falta en cuerdas, porque tú vas a formar un teletarofénico, que te dices celo, que significa hola, y te sigo en barra de pan a chumba de arena, ¿chumba de arena? ¿Será mi maridoa? ¡Ah! Lo de nuevo es importante hacerla sonar, la borra, guanchiquen asado a noven y tostado y muchas potes, o arreglar sin campo, café con leche y un paco chomecho, a mí, ¿qué son? Bueno, muy churros de chirono, pero eso sí, seguro que es muy importante si vas tú de barro en trabajo a Cheva, y me pido la cerveza, Cheva, one day a week de croquetas antes de que jueguen un par de litrones, y toma, one euro, lo que vale una hora, si quieres encontrar trabajo a Cheva, y me pido la cerveza, que mira que la triunfa es la gente, porque aquí no va a ir. ¡Ah! Y al fin, esto se acabó, esto se acabó, que extrañe mi conciencia, que regrese a mi cabeza, que ahora solo quiera hablar del corazón. Tú me tienes, soy tan poquita cosa, un tipo y una copla para mi gente. Aquí no tienes, pa' lo bueno y pa' lo malo, estrechando nuestros lazos, como siempre, aquí no tienes, yo sé cómo te apañas, que me bruja y que me engañas, que me envuelves con tus redes. Aquí no tienes ni cómo voy a decir que no, aquí te para el corazón, pom, 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 de febrero hasta septiembre. Soy ángel que te arranca una sonrisa y un descuido, soy demonio que te quema y que te venido a los sentidos, soy la voz de tu conciencia. En carnaval, en carnaval, soy ángel que me guarda del veneno de febrero, soy demonio Yo quiero a vos del corazón, por ti quiero, soy la voz de tu conciencia. El carnaval, el carnaval, yo viaje me guardo, de mi reto, de mi reto, soy el monstruo, de mi reto, soy el monstruo, por ti quiero, soy la voz de tu conciencia. El carnaval, el carnaval, con 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 con. Yo quiero a vos del carnaval. Gracias. Gracias. Gracias.